Todas las instituciones de Choloma que tenemos de primero a sexto grado estamos en capacitación desde lunes 4 hasta hoy viernes 8. Toda la semana hemos estado en capacitación sobre el proyecto que se llama De Lectores a Líderes. Es un proyecto que está financiado con fondos de USAID y lógicamente está autorizado por la Secretaría de Educación. Con el objetivo de que nuestros niños tomen el hábito de la lectura, lean, el mismo título lo dice, que ellos sean lectores para que en el mañana sean unos líderes. Porque el niño o la persona que lee tiene un vocabulario amplio, tiene conocimiento y puede convertirse en un líder. Ahora cuéntenos, había preocupación por parte de padres de familia que se estaban extendiendo estas capacitaciones, o sea que ya el lunes normalmente los niños regresan a clase. Correctamente. Toda la semana, como le explico, desde todo el docente que tiene de primero a sexto grado estamos en capacitación. No así los de séptimo, cabo y no menos, ni tampoco preescolar. Solo es primaria prácticamente, va primero a sexto grado. Y lógicamente los maestros tenemos que ser capacitados porque vienen nuevos libros, nuevos manuales, días del docente, material. Ya el día de ayer nosotros recibimos el material en la escuela. Estamos contentos porque el docente necesita todos estos materiales para los niños en el aula, ¿verdad? Para que los proyectos funcionen bien. Nos ha gustado el hecho de que el proyecto lo estén comenzando desde el inicio del año, ¿verdad? Desde febrero, para que le demos continuidad todo el año. No como en otras ocasiones que vienen a dar las capacitaciones por octubre y ya no se hace nada porque el año está por terminar. Ahorita estamos empezando, estamos empezando bien porque a la par de la capacitación también están los materiales. Todo esto es a beneficio a la larga del niño, ¿verdad? Por lo tanto, el padre de familia tiene que ser comprensivo. El maestro necesita la capacitación, ya se está dando. Por lo tanto, ya el lunes regresamos a clases, ya el lunes el maestro está capacitado y ya tenemos los materiales también. ¿Qué ha percibido en esta capacitación? No, pues como ya le expliqué, contenta de que sea a principio, ¿verdad? Es lo que nosotros esperamos, que las cosas se den a tiempo. Tanto en la capacitación como en los materiales. ¿Hay mucho cambio en el material directo? No son grandes cambios, ¿verdad? Porque el proyecto no está viniendo a dejar de fuera lo que estábamos haciendo antes. Es solamente un proyecto para reforzar lo que ya estábamos haciendo.